Ok, hermanos, voy a compartir con ustedes un libro donde dice que un viajero judío llamado Antonio de Montesinos, más o menos en el año 1641 a 1642, más o menos entre esos dos años, en el siglo XVII, dice que él, al viajar al interior de Ecuador, a las selvas de Quito, Ecuador, dice que él encontró 300 indios israelitas de la tribu de Rubén, y esos indios, hermanos, se le identificaron a él como la tribu de Rubén y hablaban también en hebreo. Eso sucedió, hermanos, más o menos entre 1641 y 1642, porque él estaba viajando allá, hermanos, en Quito, Ecuador, en el interior de Ecuador, en las selvas. Él estaba viajando, él es un viajero, y encontró, hermanos, 300 indios israelitas de la tribu de Rubén, ahí, hermanos, en Quito, Ecuador. Primero, antes de leer los libros, vamos a leer la biografía rápidamente de Antonio de Montesinos, con Z, tiene que ser Montesinos, hermanos, con la letra Z, ahí, Montesinos, con Z, acuérdense de eso. Esto viene de wikipedia.org. Vamos a traducir esto al español. Antonio de Montesinos, tiene que ser con Z. Vamos a leer aquí, todo este párrafo ahí en medio. Antonio de Montesinos, también conocido como Aarón Levi, o Aarón Alevi, fue un viajero portugués y judío sefardí marrano, que en 1644 convenció a Menacer Ben Israel, un rabino de Amsterdam, de que había encontrado una de las 10 tribus perdidas de Israel, viviendo en las selvas de la provincia de Quito, es decir, la provincia de Pichincha, del Ecuador. Y vamos a pausar ahí y vamos a analizar esto de aquí. Entonces, aquí nos está dando varios datos, mucha información aquí. Nos está diciendo, en primer lugar, quién es Antonio de Montesinos. Antonio de Montesinos era un viajero portugués y judío sefardí marrano. Él era un judío, hermanos, que se convirtió al cristianismo. Eso es lo que significa ahí la palabra marrano, un judío que se convirtió al cristianismo. Y nos está diciendo que en el año 1644 convenció, o sea, le contó esta historia a Menacer Ben Israel, que era un rabino de Amsterdam, de que había encontrado una de las 10 tribus perdidas de Israel, viviendo en las selvas de Quito, Ecuador. Entonces, ahí miramos, hermanos, como este viajero judío encontró una de las 10 tribus perdidas de Israel en las selvas de Quito, Ecuador. Y esta historia, hermanos, se la contó a este rabino de Amsterdam llamado Menacer Ben Israel. En el año 1644 se lo contó. Vamos a continuar. Este supuesto descubrimiento dio un nuevo impulso a las esperanzas mesiánicas de Menaces. Menaces escribió un libro sobre esta narrativa, La Esperanza de Israel. En él, Menaces argumentó y trató de dar un apoyo erudito a la teoría de que los habitantes nativos de América, en el momento del descubrimiento europeo, eran en realidad descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. El libro fue publicado originalmente en latín y español en 1650, pero su publicación en inglés en 1652 en Londres provocó gran controversia y polémica en Inglaterra. Entonces, esta historia, hermanos, que le contó a Antonio de Montesinos a Menace Ben Israel, esta historia a Menace Ben Israel lo puso en su libro llamado La Esperanza de Israel, que es la versión en español que fue publicada en 1650. Entonces, él escribió eso, hermanos, ese relato que le contó a Antonio de Montesinos. Y aparte de eso, en su propio libro, cuando lo lees, Menace Ben Israel también, él apoya, él apoya la teoría de que los indios americanos son descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces, ya miraron, hermanos, quién es Antonio de Montesinos. Ok, hermanos, voy a leer dos libros. Voy a leer un libro en inglés y lo voy a traducir al español. Y voy a leer también un libro en español. Primero voy a demostrar este. Y les estoy demostrando a ustedes dónde lo pueden ustedes leer gratis. Y también lo pueden descargar en PDF. Entonces, este libro, hermanos, que vamos a leer ahorita, que se llama Loft Trials and Promised Lands, es un libro en inglés. Déjame, le traduzco el... El título, eso significa Tribus Perdidas y Tierras Prometidas. Este libro lo pueden ustedes leer gratis o descargar en PDF en este sitio que se llama Archive.org. Ahí arriba, Archive.org. Y aquí tenemos la información de este libro. Lost Trials and Promised Lands por Ronald Sanders. Ahí está, es un libro en inglés. Tribus Perdidas y Tierras Prometidas por Ronald Sanders. Y aquí te dejan descargarlo en PDF. Letras azules, la mano derecha ahí. PDF ahí. Les estoy demostrando esto, hermanos, para que ustedes lo encuentren rápido. El link, el link para mirar este libro, lo voy a poner en la descripción del video. Ok, hermanos, aquí tenemos pues el libro de Archive.org. Ya lo descargué. Esta es la página. En ese sitio, hermanos, en Archive.org, no nos da el dibujo o la pasta por fuera del libro. Ni siquiera está ahí el nombre del autor en las páginas. Y les voy a demostrar cómo se mira el libro. Entonces, este es el libro, hermanos. Ya por fuera. Así se mira la pasta por fuera del libro. Y este libro es mío. Es pasta blanda. Entonces, ahí lo tienen. Este libro se llama Lost Trials and Promised Lands, The Origins of American Racism, por Ronald Sanders. Eso significa Tribus Perdidas y Tierras Prometidas, Los Orígenes del Racismo Americano, por Ronald Sanders. Si lo quieren comprar, así es como se mira el libro. Lost Trials and Promised Lands, The Origins of American Racism, por Ronald Sanders. Y aquí lo tenemos también aquí. El primero, a la mano izquierda, ese es pasta blanda. Y el que está a la derecha, el segundo, el que está como azulito con blanco, es pasta dura. Entonces, tienen diferentes opciones, si lo quieren comprar. Es el mismo libro. No más que uno es pasta blanda y el otro es pasta dura, pero es el mismo libro. Cuando ustedes lo encuentren en internet, es el mismo libro. Entonces, esto viene de Archive.org. Lo vamos a leer de ahí. Del sitio que les demostré. Ahí está, Lost Trials and Promised Lands. Vamos a la página 363. Esta es la página 362 a la mano izquierda. Entonces, aquí sí que esta es la página 363 a la mano derecha. Y vamos a leer lo que está subrayado en anaranjado. Ahí. Antes de leer, hermanos, déjales de muestro aquí. Aquí en este libro van a mencionar una persona que se llama Francisco. Francisco, este Francisco, hermanos, es un indio o un indígena que es el guía de Antonio de Montesinos. Porque acuérdense que Antonio de Montesinos está viajando a Quito, Ecuador. Y él no conoce esa área. Entonces, él le pagó a un guía indígena de esa área para que lo guíe al interior de Quito. Entonces, es el guía de Antonio de Montesinos, Francisco. Y Francisco es un indio de esa área de ahí. Vamos a leer aquí. Ahí. Y vamos a leer en contexto. Dice ahí, en septiembre, 1644, un marrano portugués llamado Antonio de Montesinos llegó a Amsterdam. Después de haber vivido durante algunos años en América del Sur. Y procedió a contar a los líderes de la comunidad judía, recientemente establecida allí, una historia que les hizo pensar en él como un eldad, el Danita, de los últimos días. Hace dos años y medio, les dijo, mientras viajaba por las agrestes montañas de Quito. A su regreso a Cartagena, el judaizante Montesinos fue acusado por la Inquisición y encarcelado. Orando por la salvación en su celda un día, estaba recitando lo que para entonces era una fórmula. Era una fórmula estándar entre los marranos del Nuevo Mundo. Bendito sea el nombre del Señor que no me ha hecho idólatra, bárbaro, negro, un indio. Cuando de repente se detiene, esos indios, se dijo, son hebreos. Revelándose como un judío, Montesinos proclamó su convicción de que la gente oculta de Francisco era de la misma raza que él. Esa gente oculta, hermanos, que está ahí mencionando, son indígenas de Ecuador. Esa gente oculta ahí, en su contexto, está hablando de los indios que se le identifican como la tribu de Rubén. Al agitar una pancarta en el aire, el guía indio pronto fue recibido por una bocanada de humo mucho más allá de la orilla del río, en respuesta a su señal. Los dos hombres esperaron. Finalmente apareció una canoa con tres hombres y una mujer, todos ellos indios, hasta el lugar donde estaban Francisco y Montesinos a la orilla del agua. La mujer se bajó y le habló a Francisco en una lengua indígena que Montesinos no entendía, aunque él percibía que lo identificaban en la conversación. Luego regresó con sus compañeros masculinos para explicar la situación. Al escuchar sus palabras, se levantaron, se acercaron, dijeron, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehod, que significa, Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Ellos habían recitado en hebreo el credo fundamental del judaísmo. Le dijeron que ellos mismos eran de la tribu de Rubén y que la tribu de José vivían en una isla cercana. Pues aunque ellos hablaban hebreo, no podían leerlo ni escribirlo. Los cuatro extranjeros regresaron a su canoa, remaron de regreso a través del río y desaparecieron de la vista. Entonces aquí, hermanos, miramos que estos indios, hermanos, se le identificaron, se le identificaron a Antonio de Montesinos como la tribu de Rubén. Aquí. Y hablaban en hebreo. Y aparte de eso, ellos dicen aquí, ahí, dice que, le dijeron que ellos mismos eran de la tribu de Rubén y que la tribu de José vivía en una isla cercana. O sea, acercas ahí de Quito, Ecuador. Y ahí, hermanos, ahí cerquitas, hay islas. Hay islas ahí cerquitas de Ecuador. Entonces, la tribu de José también estaba viviendo ahí cerquitas de Ecuador. Ahí, en esa área. En América del Sur. Entonces, ahí ven, hermanos, que estos indígenas, hermanos, que hablaban en hebreo, se le identificaron a él, diciendo que ellos eran de la tribu de Rubén. Y Antonio de Montesinos está diciendo que ellos hablaban hebreo, pero no lo podían leer ni escribirlo. Ahí te está diciendo. Ahí dice, pues, aunque ellos hablaban hebreo, no podían leerlo ni escribirlo. Entonces, ahí están, hermanos, las pruebas ahí, que este viajero judío, Antonio de Montesinos, descubrió indios de la tribu de Rubén, hermanos. Y esos indios también dijeron que la tribu de José vivía en una isla cercana a esa área de ahí, de Quito, Ecuador. Vamos a leer la página 365. Y mira lo que hice aquí. La historia fue recibida con entusiasmo por los judíos de Amsterdam, sobre todo por el rabino Manasseh Ben Israel, uno de los hombres más destacados y representativos entre ellos. Entonces, hermanos, Antonio de Montesinos le contó esta historia, la que acabamos de leer aquí. se la contó a Antonio de Montesinos, se la contó al rabino Manasseh Ben Israel. Como habíamos leído en la Wikipedia, ¿se acuerdan? Que habíamos leído esa información en la Wikipedia. Todos sabemos la misma información, hermanos. Esta historia se la contó al rabino judío que se llama Manasseh Ben Israel. uno de los hombres más destacados y representativos entre ellos. Ahora, hermanos, les voy a demostrar cuántos de estos indios estaban viviendo ahí de la tribu de Rubén. ¿Cuántos eran? En número. Y les voy a demostrar que eran 300. Eran 300 indios israelitas de la tribu de Rubén que estaban viviendo ahí de acuerdo al libro que les voy a demostrar. Entonces, hermanos, esta información viene de este libro. De ahí. Si gustan comprarlo, así es como se va a mirar. Pasta blanda o pasta dura. Ok, hermanos, el relato de Antonio de Montesinos. Acuérdense que Menasseh Ben Israel lo escribió en su libro. Toda la historia y todo lo que acabamos de leer con más detalle tú lo puedes leer aquí gratis en archive.org en este libro que se llama Origen de los Americanos. Esto es Esperanza de Israel por Menasseh Ben Israel. Y esta edición, hermanos, es del año 1881. Esta de aquí. Pero su libro original fue escrito en 1650 en español. Y aquí lo pueden descargar en PDF también ahí, letras azules. El link para lo que ustedes encuentren en este libro lo voy a poner en la descripción del video. Entonces, ahí está el nombre del libro. Ok, hermanos, aquí en este libro, hermanos, aquí se le pueden leer todo, todo el relato o toda la historia de Antonio de Montesinos, de lo que acabamos de leer cuando encontró a esos indios que se le identificaron a él como la tribu de Rubén. ¿Se acuerdan que habíamos leído? Todo ese relato, hermanos, lo pueden leer aquí en detalle desde el principio hasta el fin. Aquí en este libro que viene de archive.org El link para que ustedes puedan encontrar este libro lo voy a poner en la descripción del video. Vayan para allá. Vayan a la descripción del video. Ahí voy a poner toda la lista de todos los links donde pueden leer todos estos libros que estoy presentando aquí. Origen de los Americanos Esto es Esperanza de Israel Reimpresión a plana y renglón del libro de Menace Ben Israel Teólogo y filósofo hebreo sobre el origen de los americanos Publicado en Amsterdam en el año 1650 Y esta esta edición es por Santiago Pérez Junquera que se publicó en 1881 Esta edición de aquí Y adentro hermanos en la edición de este libro de Santiago Pérez Junquera adentro en este libro se encuentra el libro original o el título original del libro del rabino judío llamado Menace Ben Israel que viene siendo este de aquí este es el original y ahí dice esto es Esperanza de Israel obra con suma curiosidad compuesta por Menace Ben Israel teólogo y filósofo hebreo publicado en Amsterdam en el año 1650 esta es la versión en español y aquí tenemos una pintura del autor de Menace Ben Israel teólogo y filósofo hebreo este es un rabino entonces el relato de Antonio de Montesinos él lo escribió en su libro porque acuérdense que Antonio de Montesinos le contó a él a este que está aquí este judío le contó esa historia y él lo puso en su libro y aquí empieza hermanos empieza en la página número 1 el relato de Antonio de Montesinos y ahí dice relación de Aarón Levy alias Antonio de Montesinos con Z y aquí empieza hermanos en la página número 1 ahí abajo número 1 y termina en la página número 16 ahí termina finish ahí dice fin entonces empieza en la página número 1 y termina en la página número 16 yo no voy a leerlo hermanos todo yo no voy a leer eso si ustedes quieren leerlo todo van para allá ahí lo pueden leer todo hermanos en detalle ok hermanos el libro que voy a leer ahorita en español que les voy a leer lo pueden descargar gratis en pdf aquí en google en buscar le ponen esas palabras que dice ahí introducción histórica a la antropología del parentesco por Juan Aranzadi pdf y ahí fundacionrama.com introducción histórica a la antropología del parentesco ahí lo pueden descargar en pdf ahí está pdf ahí tomo el link para descargarlo lo voy a poner en la descripción del video aquí tenemos pues el libro en español que se llama introducción histórica a la antropología del parentesco por Juan Aranzadi Martínez y este libro lo pueden ustedes leer gratis en pdf lo pueden descargar ahí el link para descargarlo en pdf lo voy a poner en la descripción del video y este libro hermanos este libro nos va a decir que Antonio de Montesinos descubrió 300 indios israelitas de la tribu de Rubén en el interior de Quito Ecuador 300 hermanos 300 ese es un número grande y eso lo vamos a leer aquí en la página 460 aquí tienen toda la página entera y nosotros vamos a leer lo que está ahí en amarillo subrayado ahí en amarillo aquí está más grande vamos a leer ahí la crónica de los habitantes de la américa precolombina que se narra en el libro de mormón tiene una interesante deuda con el testimonio que en 1644 un marrano recién regresado de Quito Ecuador ofreció al rabino de Amsterdam menacer en Israel el mismo que convenció a Cromwell de que celebrara en 1655 una conferencia pública para discutir la readmisión en Inglaterra de los judíos expulsados por Eduardo el primero pongan atención aquí aquí viene lo más importante según dicho marrano llamado Antonio de Montesinos en el interior del territorio ecuatoriano se había encontrado con 300 israelitas indios de la tribu de Rubén ¿cuántos? 300 hermanos 300 israelitas indios de la tribu de Rubén wow ese hermano ese es un gran número nomás imagínense 300 300 israelitas indios de la tribu de Rubén en el interior de Ecuador ahí en Quito ese es un gran número 300 esto de aquí es importante hermanos es un dato muy importante saber esto ¿cuántos estaban viviendo ahí de esa tribu de la tribu de Rubén 300 300 a indios de esa tribu de la tribu de Rubén del reino norte de Israel este mismo número hermanos 300 lo podemos también leer en este libro el libro de Menaceven Israel que se llama esto es esperanza de Israel por Menaceven Israel teólogo y filósofo hebreo publicado en el año 1650 en la página número 10 página número 10 entonces el libro que acabamos de leer ahorita ellos están agarrando esa información de aquí de este libro vamos a leer ahí es advertir que la canoa nunca en estos tres días estuvo parada mas iban cuatro hombres y volvían otros cuatro y siempre le hablaban por una misma boca las nueve cosas que habíamos referido siendo todos los hombres que en estos días concurrieron a verle cosa de 300 poco más o menos entonces aquí miramos el relato de antonio de montesinos en el libro de menaceven israel él está diciendo de que él observó indios en una canoa hermanos ellos tuvieron que cruzar un río para ir a mirar a antonio de montesinos cruzaban hermanos iban y volvían en una canoa ahí está diciendo mas iban cuatro hombres y volvían otros cuatro para verle y dice que de todos esos viajes que estaban dando estos indios hermanos de quito ecuador dice que él observó 300 entonces todos esos indios hermanos eran de esa tribu de la tribu de rubén 300 ahí está el número necesitan agarrar uno de ellos ese número aquí en este libro 300 indios israelitas wow entonces ya miraron hermanos las pruebas con los libros que este viajero judío llamado antonio de montesinos descubrió 300 indios israelitas de la tribu de rubén viviendo en el interior de quito ecuador más o menos entre el año de 1641 y el año 1642 estos indígenas hermanos de ahí de esa región de quito ecuador ellos mismos dijeron que ellos eran de esa tribu de la tribu de rubén se identificaron como la tribu de rubén y hablaban también en hebreo y también le dijeron que la tribu de jose vivía en una isla cercana de ahí de quito ecuador en suramérica que dios les bendiga entonces ya miraron hermanos las pruebas con los libros que antonio de montaje